Bueno, buenos días. Y en primer lugar me gustaría dar las gracias al Ayuntamiento de Sevilla, a Isabel, a Pedro, eso es. Y a toda la organización, a vuestra hospitalidad y a vuestra amabilidad. Y en este caso, bueno, también aquí a las personas de Zaragoza, que tuvimos la oportunidad de estar en el 2017, en esta jornada de cómo tramitar un unicornio, la verdad que muy interesante porque es una necesidad real. Es decir, cómo combinamos las políticas culturales, los derechos culturales con la tramitación ordinaria del día a día. Cómo vamos desde los aspectos de la teoría cultural a la praxis. Y yo creo que eso es fundamental. En este caso vengo a contaros un caso concreto de Navarra. En ese sentido hemos sido pioneros en España, al igual que lo fuimos con la Ley de Mecenazgo Cultural de Navarra en el 2014, en la anterior legislatura, intentando crear unos marcos jurídicos que nos permitan de alguna manera en el día a día tramitar también esos unicornios, pero que nos dé una base muy sólida de las políticas culturales. Y yo creo que esto es importante. En este sentido sí que me gustaría contaros esta ley que ya veis que es Ley Foral 1-2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra, con lo cual tiene unos meses. Entró en vigor al día siguiente de su publicación el Voltín Oficial de Navarra. Pues si de algo nos podemos, digamos, felicitar en Navarra de alguna manera con todas las carencias que pueda tener esta ley, por ser pionera, siempre cuando algo se inicia, luego vienen otros que lo avanzan y lo mejoran, afortunadamente. Pero si de algo nos podemos enorgullecer, es que fue todo un proceso participativo y un proceso, la verdad, que muy interesante, donde diferentes unicornios, yo cuando veía esos unicornios dulces que nos ponías en los inicios, diferentes unicornios nos pusimos de acuerdo para crear esta ley. En principio, en Navarra, desde hace años, los gestores culturales venían hablando de la posibilidad de crear una ley de derechos culturales. En Navarra ya sabéis que tenemos la potestad para ello. Y en la Conferencia Sectorial de Cultura, en Navarra, en el 2015, ya se habló de la creación de una ley de derechos culturales. Algunos grupos políticos de Navarra lo llevaron en sus programas de cultura y cuando se crea el nuevo gobierno de Navarra, de esta legislatura, se crea ese acuerdo de gobierno que veis ahí, 2015-2019, y para cultura hablaba de varios procesos. Uno era el proceso participativo, y es verdad que en el 2016 llevamos a cabo el primer proceso participativo de la Dirección General de Cultura por todo Navarra. Y esto fue algo pionero, donde todos hemos tenido que aprender, desde las administraciones públicas, los agentes culturales, los creadores y creadoras, y también las personas, y en este caso no me desdoblo, sino que yo a la vez soy gestora, soy profesional de la cultura, trabajo en administración pública, soy funcionaria. Esos señores, que hay señoras, que a veces somos extraños, pero somos también públicos de la cultura, espectadores de la cultura, con lo cual había que conjugar todo ello. De hecho, tuvimos una sesión deliberativa muy interesante en Navarra sobre las dos leyes que os comento, la Ley Foral de Mecenazgo Cultural, que ya llevaba cierto recorrido desde el 2014, y también se hizo una sesión deliberativa sobre la posibilidad de crear en Navarra una ley de derechos culturales. Posteriormente, esto lo trasladamos en el 2017 al Plan Estratégico de Cultura de Navarra, en ese proceso participado que recibimos 601 aportaciones, 601 aportaciones que deberemos seguir respondiendo, porque otra de las cuestiones que suceden muchas veces es que se hacen procesos participados, en el que es un aprendizaje para todos, pero queda muy bien sobre el papel. En este caso, fue gobierno abierto, además hicimos unas sesiones en el territorio muy interesantes, en localidades de Navarra. No tenemos que olvidar que Navarra es una comunidad autónoma uniprovincial, y en eso tiene algunas ventajas a veces a la hora de gestionar, pero que somos poco más de 600.000 habitantes. Pero las necesidades y la diversidad cultural de Navarra es tremenda, de norte a la zona media a la ribera de Navarra, si conocéis un poco lo que es la comunidad autónoma. Ese plan estratégico que decía Nea muy bien, dice, los planes estratégicos tienen que pasar las legislaturas, y así lo hicimos, 2017-2023. Todos estos procesos a la vez nos llevaron a intentar crear esta ley de derechos culturales de Navarra, proceso que ha sido apasionante y en el que ha habido que negociar muchísimo entre todas las partes, y ahora os explicaré. Tenéis brevemente, intenta un poco mostrar un esquema del entramado complejo que fue internamente crear esto. Si el acuerdo de gobierno, como señalaba, hablaba de crear una ley de derechos culturales de Navarra, eso se traslada a la Consejería de Cultura, tenemos una estructura nueva de trabajo, antes éramos cultura y turismo, en esta legislatura somos cultura, deporte y juventud, pero en la Consejería de Cultura a su decreto foral de estructura se le atribuye a la función, y en concreto a la sección de recursos y desarrollo estratégico, que es donde trabajo, se le atribuye a la competencia con los servicios jurídicos de mover o crear en conjunción con todos los actores que sean oportunos la ley foral de derechos culturales. Nuestro trabajo de unicornios, ¿cuál ha sido? Y eso me parece fundamental, y me pongo un poquito más aquí para ver el esquema. Secretaría General Técnica. Hemos tenido la fortuna de que nuestra secretaría, o nuestro secretario general técnico, que a su vez es jefe de régimen jurídico, ha estado en todo el proceso y en el grupo de trabajo. La Dirección General de Cultura, en el caso con la sección de recursos, y el Consejo Navarro de Cultura, que en esta ley pasa a denominarse, con la aprobación de esta ley y publicación al Boletín Oficial de Navarra, Consejo Navarro de la Cultura y las Artes. Con todo eso, la consejería decide crear un grupo de trabajo, que lo conformamos cuatro personas, dos del consejo, la sección de recursos y el secretario general técnico. Por eso os digo que, lo hablábamos ayer, las organizaciones son personas, y cuando damos con las personas claves, seamos del ámbito que seamos, tenemos que intentar salir de nuestra zona de confort, que es nuestro conocimiento en la materia, e ir más allá creando algo común. En este sentido, el grupo de seguimiento era desde la consejería y, claro, la Dirección General de Cultura en Navarra, en su estructura, trabaja con cinco servicios, que sois los que veis ahí, Hación Cultural, Patrimonio, Bibliotecas, Museos y Patrimonio Histórico. Lo he puesto por lo siguiente, porque luego parte de la estructura de la ley, en su parte más práctica, por decirlo de alguna manera, aunque, como bien decía Ania, es una ley que tiene un entramado de contexto con cierta abstracción, luego explicaré el por qué, porque está hecho a propósito, también tiene servicios concretos que, a su vez, de alguna manera, son sectores de la cultura. Todo este proceso, que ya veis que es complejo en la participación de todo ello, además tuvo una consulta pública previa, pero porque nos lo marca la Ley del Procedimiento Administrativo y también la Ley de Gobierno Abierto. Con lo cual, en esa consulta pública previa lanzamos a todos los navarros y navarras la idea de que queríamos generar una Ley de Derechos Culturales. Recibimos dos aportaciones de la Asociación de Archiveros de Navarra y la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra, aportaciones muy interesantes que, en el germen de la ley, han estado, desde luego, desde los inicios. De esa consulta pública previa que veis, bueno, pues fuimos generando el borrador, que ahora pasaré a explicar brevemente en qué consiste, pero todo eso nos llevó a una exposición pública también, una vez que teníamos ya un anteproyecto de ley que pusimos en Gobierno Abierto para todas las aportaciones y hay, curiosamente, además de la Asociación de Archiveros, la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural, nos encontramos con la Asociación Post-Termin de Discapacitados de Navarra, porque hablamos de accesibilidad, hablamos de acceso a veces de una manera muy sencilla, pero eso qué significa luego en el día a día. Y recibimos de personas particulares interesados en el mundo de la cultura unas aportaciones que, digamos, se añadieron a la ley en aquellos casos que se consideraba que así debiera ser y en el caso que no se hizo, se motivó la denegación. Todo esto nos llevó, además, a multitud de informes de todo tipo, de género económico, presupuestario. Tuvimos que consultar a todos los departamentos del Gobierno de Navarra, porque, claro, hablamos de presupuestos dignos para la cultura y hablamos de muchas cosas que implican departamentos que a veces nos miran con otros ojos y les tenemos que, de alguna manera, incentivar otras miradas. También todo eso nos llevó a una serie de jornadas. Invitamos a Jesús Prieto de Pedro, si lo conocéis, es experto en Derecho a la Cultura, de la Unesco. Y, bueno, también hicimos procesos participativos en estas jornadas, tanto una en el final, es del 17, como otra en marzo del 2018. Todo esto que veis aquí, pues ha tenido su tramatación parlamentaria, con lo cual hemos tenido ciudadanía, proceso participativo, gobierno abierto, departamentos de gobiernos, informes de todo tipo, normativos, jurídicos, de género, de presupuestos, de estructuras organizativas. Es decir, esto internamente ha tenido un entramado muy grande hasta que llega al Parlamento de Navarra y tenemos la fortuna de decir que en todo lo que llevamos de legislatura y ya casi finalizándola, ha sido la única ley que se ha aprobado sin votos en contra por todos los grupos políticos. ¿Por qué? Porque negociamos con todos. Pero no solo negociamos con todos los grupos políticos, sino que fuimos a la Federación de Municipios, que tiene su propia legislación por la Ley de Bases de Régimen Local, que además en Navarra se estaba modificando. Y, claro, el Departamento Competente en materia de Cultura no puede, de alguna manera, decirle a un ayuntamiento qué es lo que debe hacer, porque tiene su propia jurisprudencia y normativa, pero sí que pusimos en común qué debíamos hacer entre todos en esta ley. Y es un poco el resultado que tenemos aquí. Con lo cual, en esta pantalla he intentado reflejar dos años de trabajo. Empezamos en enero del 2017, después de ese proceso participativo que os decía y de los inicios del Plan Estratégico de Cultura de Navarra. Y, bueno, digamos de alguna manera, ya que hemos hablado antes de lo geológico, que somos un poco un día piro. Sí que comparto que a veces los procedimientos administrativos son lentos, pero yo creo que cuando hablamos sobre todo de programar o de actividad, que nos cuesta mucho, pues las licitaciones, los contratos, etcétera, todo lo que ya ha explicado Ania y que vais a seguir viendo, pero yo sí que creo que la administración debe ser lenta en la reflexión de sus políticas culturales, con lo cual los tiempos depende del enfoque en que le demos. Igual una debilidad para otras cosas es una fortaleza. Sin más, os señalo brevemente los objetivos que nos marcamos, que en concreto son seis. Estos son los que expusimos en la consulta pública previa. Y aquí hay una cosa que me gustaría resaltar. Este grupo que os decía, que hemos conformado un poco todo lo que es el proceso, el núcleo de la ley con todo su proceso participativo y toda la extensión que se ha ido desarrollando, siempre puso en valor y en relación dos cosas. Los derechos culturales, y ahí no voy a repetir todo lo que ya ha explicado Ania, que es muy interesante y está en el fundamento de nuestra ley, todo lo que hablaba del reglamento de 1966, la declaración de los derechos del hombre, la accesibilidad, la declaración de Friburgo del 2007 que habla del derecho a la cultura, todo eso lo analizamos todo, la Constitución Española, artículo 44.1, etcétera. Todo eso está en la fundamentación jurídica de esta ley de derechos culturales de Navarra. Nos fuimos hasta los franceses en su observatorio de los derechos culturales, la ley de la administración francesa que habla de los derechos culturales en el 2015. Lo hemos revisado todo, la ley mexicana que habla de los derechos culturales, la colombiana que habla de cultura, hemos ido absolutamente a todo. Pero clave, como dice la Conferencia de México o la Conferencia de Venecia, hay que poner en relación las políticas culturales con los derechos culturales. En ningún momento queríamos hacer una ley de derechos culturales que pareciera que sí, habla de cultura, pero que no está en relación con las políticas culturales. ¿Por qué? Porque queremos que eso tenía que llegar para quedarse. También, bueno, los derechos culturales, y ya lo ha dicho Danía muy bien, son derechos humanos, son derechos de carácter fundamental, ¿no? Esa cuarta visión que se daba a los derechos medioambientales, llega un momento que los derechos culturales ahí se ponen parejos, ¿no? A los derechos humanos, con lo cual son universales, indivisibles, interdependientes. La igualdad de acceso a la cultura. Esto muchas veces nos parece que lo tenemos todos resuelto y no es así, tampoco el acceso. Con lo cual hay que seguir trabajando en establecer esas condiciones de igualdad, pero también por el equilibrio y la dimensión territorial. En el plan de participación que os comentaba de Navarra, qué diferente es Navarra y las necesidades culturales no tienen nada que ver. Os pongo un caso concreto, Petilla de Aragón, donde nació Ramón y Cajal, está en territorio zaragozano, pero pertenece a la comunidad foral de Navarra. Nos pedían incluso dinero para un museo que tienen de Ramón y Cajal, que al final han obtenido unos fondos a través del mecenazgo cultural, pero nos pedían simplemente acceder a determinada información de la gestión cultural cuando otros lugares están solicitando un equipamiento cultural. Las necesidades son todas diversas y diferentes. Y ello es lo que hay que mirar, diversidad de miradas. Objetivo también, pues el desarrollo integral del ser humano. ¿Por qué? Porque nos creemos esto de que la cultura de alguna manera es algo interno, es algo que nos posibilita e incluso en algunos casos hasta nos hace mejores personas, o eso se dice. También importante, y lo decía Ania, la participación ciudadana. Esto también ha venido para quedarse, afortunadamente. Posiblemente tendremos que madurar todo en esto de la participación, pero ahí tiene que estar. Y luego promover una ciudadanía cultural que ejercite esos derechos. Al menos estos eran los objetivos de inicio, siempre teóricos, pero fundamental esa relación que os decía entre la política cultural y los derechos culturales. El contenido, la ley, lo tenéis, ya sabéis, en internet y podéis leerla más despacio. Pero bueno, después de todas las vueltas que dimos, tiene ese preámbulo, donde tenemos todo el marco normativo que hemos comentado y que Ania ha comentado, que son, digamos, las bases del derecho a la cultura, aunque nosotros quisimos dar, y lo dice el preámbulo, un paso. Pasar del derecho a la cultura a los derechos culturales. Los seis títulos, las disposiciones que tenéis ahí. Importante del título 1. Intentaos resaltar algunas cosas que me parecen más interesantes de cada uno de ellos, sabiendo que al final los contenidos jurídicos no es que cuesta un poco a veces hacernos a ellos, sobre todo los que no somos de ese mundo, pero intento de alguna manera simplemente enumerar que tiene unos principios inspiradores, la ley, y así lo dice, los principios inspiradores, que habla de la diversidad cultural, de la libertad de creación y de los derechos irrenunciables, del patrimonio cultural para su preservación y para su puesta en valor, para su valorización, y es un poco los principios y lo que nos señala la ley es que es para la comunidad foral de Navarra, es decir, su ámbito de aplicación es Navarra en este caso. Y, de alguna manera, también señalábamos, pues ya veis lo que veis ahí, la libertad de expresión, el fomento, la diversidad cultural y la protección del patrimonio, material e inmaterial. El segundo, pues el título, perdón, primero, también habla de valores, los que aparecen en pantalla, los de la libertad, diversidad cultural, igualdad de género, no discriminación, pluralismo, cohesión social, accesibilidad y desarrollo sostenible. Y ahí sí que tuvimos que darle muchas vueltas a qué le llamábamos derechos culturales en Navarra, porque, claro, nos podemos coger con lo que dice Friburgo en el 2007, con lo que dicen otros textos, pero, claro, manual del gestor cultural y de cualquier cosa en la vida. Otras buenas prácticas y otras experiencias nos pueden servir siempre, pero lo fundamental es aplicarlo a nuestro contexto. Es decir, lo que pueda servir en un territorio, en una comunidad, en un ayuntamiento, puede ser un ejemplo para otros, pero no significa que haya que verlo al 100%. Con lo cual, en este caso, nosotros tuvimos que decidir de lo que ya había de jurisprudencia sobre los derechos que aplicábamos en Navarra. Y ahí los tenéis. No los voy a enumerar, pero ya veis que está desde el acceso a la participación, la producción, a recibir toda la información relevante. Esto es una cosa que en el proceso participativo mucha gente nos decía, se hacen cosas, pero a mí no me llegan, no nos hacéis difusión. La transparencia también es algo fundamental en las administraciones y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los derechos irrenunciables. En el título 2, regulábamos ya dos cuestiones que, además, ya han salido un poco, las hemos ido ya hablando en este ratito que llevamos tramitando un unicornio. Y es verdad que el acceso a la cultura y la participación en la vida cultural siempre se pone el foco cuando se habla de los derechos culturales. Pero nosotros hemos querido ir más allá porque, claro, ¿a qué le llamamos acceso? ¿Cómo hemos entendido el acceso? Si nos vamos a la democratización cultural, a la democracia cultural, cuestiones que todos ya conocemos desde el punto de vista de las políticas culturales, bien sabemos que el acceso, en ocasiones, lo hemos entendido como el acceso a un equipamiento. Pero eso es acceso como derecho cultural. Con lo cual, ahí estuvimos reflexionando en sentido ya más concreto, como os digo, desde la teoría de la jurisprudencia a la praxis. Y en ese caso, definimos tres tipos de acceso. El acceso físico, que aunque tenemos la normativa de accesibilidad universal, no lo entendemos solo desde el punto de vista de las barreras arquitectónicas. El acceso físico es que muchas veces se han construido equipamientos, equipamientos que pertenecen, están cerrados, equipamientos que tienen unos horarios que no se dan a conocer a la ciudadanía, con lo cual uno llega a un lugar y no sabe muy bien. Y ya no os quiero ni contar si hablamos del patrimonio cultural, incluido en el de la Iglesia, que esto fue algo en esta ley, algo que también negociamos en una comisión mixta, que existe entre el Departamento de Cultura y la Iglesia, para el acceso a los bienes del patrimonio cultural. Con lo cual, el acceso físico lo entendimos en ese sentido de accesibilidad y de disponibilidad de esos equipamientos creados con dinero público para la ciudadanía. Acceso virtual. Y aquí os pongo el ejemplo, este es el artículo 8. Hoy en día hay veces que no necesitamos movernos desde casa o desde las nuevas tecnologías que podamos tener para acceder a un museo, a un centro expositivo, a una casa de cultura, a una exposición, a cualquiera que sean, esos contenedores culturales. Esto supuso que nos pareció muy interesante crear el portal digital de la cultura de Navarra. Y lo pusimos como esa diferencia entre el acceso físico y el acceso virtual. Y lo que nos dice la ley es que íbamos a crear una plataforma donde toda la ciudadanía de Navarra, o todo el que quiera, pueda acceder a toda la documentación, sea del tipo que sea, del patrimonio cultural de Navarra. De una manera muy sencilla. Esto ya se hace de diferentes maneras, ¿no? Desde los catálogos de las bibliotecas, desde lo que puedan ser los archivos de Navarra. Ya sabéis que tenemos un archivo también real de Navarra, con toda la documentación. O incluso del patrimonio histórico, los bienes de interés cultural, lo que pueda ser cualquier cuestión que tenga que ver con este tipo de patrimonio, o aquellas consideraciones que se van registrando el patrimonio inmaterial. En la ley, esto fue una tramitación parlamentaria, el mundo político nos señaló que el departamento competente en materia de cultura, una vez aprobada la ley, a los seis meses tenía que presentar al Parlamento de Navarra un borrador de qué iba a consistir el portal de la cultura digital de Navarra. Nos adelantamos. A la vez que construíamos la ley, iniciamos el portal digital de la cultura de Navarra. Con lo cual, cuando nos pidan ir al Parlamento de Navarra a explicar en qué situación nos encontramos, diremos que es que ya lo tenemos hecho en una primera fase, porque está planteado de modo escalable. Ahí lo tenéis. El portal digital de la cultura de Navarra va a tener toda la información patrimonial del servicio de archivos, del servicio de bibliotecas y del servicio de museos, que tiene una plataforma más a nivel de ministerio, que es Ceres, y hemos unificado todos los sistemas de búsqueda, unificando los criterios, porque cada servicio que atiende a uno de los sectores, que comento, lo veía de diferente manera, hemos hecho esta conjugación de portal y para nosotros es el inicio del acceso digital. Y, por otro lado, teníamos también esta doble visión también de lo que podía ser el acceso al conocimiento. Y ahí sí que establecimos lo que es la mediación cultural. Todos hablamos ya de mediación, todos y todas. Vais a ir trabajando, vais a ir exponiendo vuestros casos, vuestras experiencias, vais a poner en común que es la mediación cultural y nos parece que es un tipo de acceso que lo denominábamos, si uno era físico, otro era virtual, acceso al conocimiento. Y muchas veces necesitamos de las labores de mediación simplemente para compartir códigos culturales. Y por eso lo pusimos en la ley. Aquí veréis también, en el título 2, cómo accedemos a las manifestaciones culturales. Y antes os explicaba un poco en la estructura de trabajo cómo es la Dirección General de Cultura con esos cinco servicios que veis, que vienen de antaño, de la institución Príncipe de Viana, cuando se crea en Navarra lo que veis cultura de 1940, hemos tenido una visión muy patrimonialista de la cultura. Y ahora vamos avanzando en otros conceptos. Claro, si teníamos todos esos, desde un punto de vista teórico, estamos hablando del acceso, cómo lo hacemos luego por sectores, por disciplinas, dentro de nuestras estructuras organizativas. De ahí la combinación entre lo abstracto y lo concreto que tiene esta ley. Ahí ves que el acceso a las manifestaciones culturales las dividimos entre las bienes del patrimonio cultural de Navarra. Tenemos un artículo destinado a ello. Veréis que hablamos de la visita pública gratuita, incluso en el patrimonio, que pertenece al ámbito privado y al de la Iglesia. Con lo cual, ahí regulamos una cosa de nuestra ley del patrimonio cultural, donde cuatro veces al mes, durante cuatro horas, tiene que ser accesible. Si no, otra fórmula es que se preste a las administraciones públicas para sus exposiciones, o incluso otra fórmula, que se permita el acceso a los investigadores. Esto es algo que nos pedían los investigadores. Yo conozco no sé qué palacios de Navarra y quiero hacer una investigación y no puedo acceder. Bueno, pues ahí en parte viene esta ley. Para favorecer de verdad ese acceso, no tanto a los bienes culturales públicos que encuentran sus equipamientos como cauce, sino todos aquellos que no es tan normal poder acceder a ellos. También toda la parte del patrimonio inmaterial, los archivos y patrimonio documental, museos y colecciones museográficas permanentes y artes plásticas. Aquí veréis también que hablamos de acceso y gratuidad. Esto fue algo muy discutido y tuvimos que acabar haciendo una división porque había museos en Navarra muy chiquititos que nos decían que no pueden abrir, igual solo abren los fines de semana cuando hay más turismo, nos decían que no podían abrir de los dos días del fin de semana uno que fuera gratuito por favorecer lo que decía la ley de hechos culturales. Con lo cual, si lo queréis ver más despacio, tenemos tres formas de medir la accesibilidad de forma gratuita a los museos y colecciones museográficas negociados con todos ellos. Libro y bibliotecas, ahí hablamos del Planes de Fomento de la Cultura, digitalización, todos ellos hablan también, todos estos artículos hablan del portal digital de la cultura de Navarra, como os comentaba. Aquí veréis una cosa curiosa, ya veis que son distintos sectores culturales de lo que estamos aquí tratando, y de repente nos encontramos con uno que los demás son como más genéricos, dice Filmoteca de Navarra, Cinematografía y Audiovisuales. Aquí teníamos una cuestión, que es que tuvimos una fundación del cine que se extingue la legislatura pasada, con lo cual su estructura interna entre la concurrencia competitiva, la Filmoteca y la Filcomisión, se quedó totalmente desmembrada. Teníamos que poner solución de alguna manera a regular algo que depende del departamento competente en materia de cultura, como es la Filmoteca de Navarra para la preservación y programación y la Filcomisión para la atracción de rodajes. Artes, Escénicas y Música, con todos los planes que haya que hacer, toda la cadena de valor, desde la producción, la difusión. Ani hablaba muy bien, la concurrencia antes ella señalaba, dice, bueno, es que es un derecho que exista la producción. Bueno, pues intentamos en la Ley de Derechos Culturales que toda la cadena de valor esté presente como un derecho cultural. Y hablamos del teatro profesional y del teatro amateur, que no sé cómo será en Andalucía, pero en Navarra tenemos a veces divergencias sobre ello. Y luego aquí veréis una cuestión que diréis, ¿esto del ecosistema cultural y creativo qué es? Bueno, pues como, aunque la industria cultural y creativa desde la Escuela de Frankfurt del siglo pasado, en 1950, ya hablaba de la industria cultural y después hemos añadido la industria creativa y el copyright, etcétera, etcétera, es verdad que nos encontramos cada vez, la cultura es cada vez más híbrida, interdisciplinar y transversal, afortunadamente. Con lo cual añadimos esta estructura que recoge tanto lo que puede ser la industria cultural como la mezcla entre lo creativo, lo científico y lo técnico. Eso es la parte, digamos, del ecosistema. Dar cabida a otros sectores culturales porque esta ley nace pensada a medio y largo plazo. Con lo cual hay que adelantarse o ver cosas que ya suceden o adelantarse al futuro. Y luego los equipamientos culturales. Navarra tiene una extensa red de equipamientos culturales de proximidad, casas de cultura o de centros cívicos. Tiene 93 bibliotecas en el territorio, ya os digo, para una comunidad de 600.000 apiratantes que de norte a sur nos la recorremos en hora y media, pero que necesita de alguna manera una visión de equipamiento cultural proporcional. Y, de hecho, incluso se dice que el Consejo Navarro de la Cultura y las Artes hará informes preceptivos sobre su necesidad o no. Lo que no queremos es grandes equipamientos faraónicos que desde el origen no tengan ni misión, ni visión, ni presupuestos, ni otras cuestiones que a veces se han dado en los equipamientos públicos. Importante, en el título 2, la participación y toma de decisiones en la vida cultural. Hablamos de acceso, pero la participación también es clave, ¿no? La diferencia de democratización, democracia cultural. ¿Cómo participamos en la vida cultural? Pues primero ejerciendo nuestro derecho en el hábito y en la práctica cultural, en todas las manifestaciones, a expresarnos en nuestra diversidad cultural e incluso en nuestros conocimientos. Pero, claro, también fundamental la participación en los procesos de la toma de decisiones. Y ahí sí que nos encontramos con otras normativas reguladoras, transparencia, gobierno abierto, etcétera, que el mismo proceso de la ley, como os comentaba, ya llevó a cabo. En el título 3, dedicado un poco a la creación artística y a la investigación científica, bueno, os puedo contar que el Departamento de Industria en Navarra nos llamó la atención por poner investigación científica, porque ellos estaban, a su vez, haciendo una ley de ciencia. Bueno, pues aquí se ha quedado y aquí se va a quedar, ¿no? Porque nos parece que la cultura no hay que encerrarla en una denominación. Podríamos hacer una tesis doctoral de qué es cultura, desde la raíz latina cólera y cultivar la tierra hasta cultivarnos nosotros mismos, pero aquí nos parece que hay que hacer algo de presente y de futuro. Con lo cual, la parte científica también aparecía, ahí tenéis, libertad de creación, libertad de investigación, derecho a disfrutar de los beneficios del progreso y todo lo que tenga que ver con los derechos de autor y su normativa reguladora. En el título 3, pues hablábamos un poco de lo que en la parte del capítulo 2 lo que podía ser el fomento y la difusión y aquí son compromisos de la administración pública, pues en el fomento y en la difusión. O sea, no solo el derecho permite su creación, sino que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de fomentarlo, difundirlo, de dar ese apoyo en la medida que considero oportuno como procedimiento administrativo, la vía que sea, la promoción de los beneficios del progreso, jornadas académicas y publicaciones promovidas por el Departamento de Cultura. Y aquí os preguntaré, ¿y estos por qué metieron aquí las publicaciones del Departamento competente en materia de cultura? Porque nos ha sucedido una cosa, nosotros tenemos unas revistas desde 1940 que son muy importantes para Navarra desde el punto de vista de la investigación y del patrimonio cultural y de las artes y de la historia y nos ha pasado en ocasiones que depende quién venga a la dirección del departamento señale que la revista no le gusta y que hay que eliminarla. Como no queremos que nos suceda eso, los que somos trabajadores del Departamento competente en materia de cultura, sino que nos parece que cualquier decisión hay que justificarla, motivarla, bien sea jurídicamente, técnicamente o económicamente, pues decidimos señalar qué revistas y qué publicaciones hacemos para su mantenimiento como divulgación dentro de lo que puede ser la Ley de Derechos Culturales. El título 4 regula la responsabilidad de las administraciones públicas, cuestiones que ya conocéis pero que yo creo que son claves, transparencia y buenas prácticas, acceso y uso de las publicaciones, profesionalización de los sectores culturales, esto nos lo demandó la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Navarra y aquí dividíamos una cosa importante, en las reuniones con la Federación de Municipios de Navarra, Navarra tiene más de 250 municipios que pueden ir desde los 40 habitantes a los 10.000, es decir, cada uno tiene que mirar su contexto también demográfico, es clave para cualquier cuestión que quiera lanzar en el mundo de la cultura, pues nos encontramos que claro, la Federación de Municipios que representa las entidades locales nos señalaba que había cosas que aparte de su Ley de Bases de Régimen Local que como os comentaba se estaba modificando en ese momento en Navarra, necesitaba de alguna manera refrendar o saber que aquello que decíamos en la ley era algo que se podía llevar a cabo, con lo cual hay distinción entre las actuaciones que dependen del departamento competente en materia de cultura, entre las que se encuentra nuestra necesidad de hablar con otros departamentos de gobierno, nuestra necesidad de participar en redes europeas, nuestra necesidad de participar en todo lo que tenga que ver con la cooperación con otras comunidades autónomas, de impulsar todos los proyectos con el departamento de educación que sean precisos, de seguir poniendo en valor nuestro patrimonio natural y cultural con en este caso el departamento que lleva la parte de turismo pero no a la inversa, el turismo existe muchas veces porque existen esos elementos del patrimonio cultural y luego pues lo que podían ser las actuaciones de los municipios. En los municipios ¿qué pedimos? ¿o qué hablábamos? ¿o qué comentamos con ellos y qué negociamos? Pues que efectivamente en el ejercicio de sus competencias se mantengan las programaciones, se hagan planes estratégicos allí donde se puede hacer, se hagan planes de participación allí donde sean posibles, negociemos los equipamientos culturales que se van a llevar a cabo, etcétera, etcétera. El título quinto y ya voy acabando la enumeración de títulos de esta ley pero así es un panorama muy general, el consejo ya lo tenéis aquí, Navarro de la cultura y de las artes que pasó a denominarse así a raíz de la aprobación, o sea, de la publicación de la ley de derechos culturales en el Boletín Oficial de Navarra como os comentaba antes, antes se llamaba Consejo Navarro de la Cultura y pues sigue siendo de alguna manera ese consejo asesor de alguna manera pero hemos introducido un cambio o dos cambios, la paridad de género, esto es una solicitud también de comisiones, la comisión de igualdad que nos pidió en este proceso participativo introducir la paridad pero que antes normalmente solo eran personas de reconocido prestigio, aquí lo hemos ampliado, son representantes de la administración de la comunidad foral de Navarra, las entidades locales, entidades culturales y hemos incorporado al Consejo de la Juventud porque así nos lo pidieron varios jóvenes en el proceso participativo. Y ya bueno, el título sexto son las disposiciones financieras y tributarias, aquí sí que es verdad que quisimos señalar que esta ley porque una de las cosas que nos preguntaba presupuesto es que si esta ley exigía que en próximas legislaturas, próximos años ejercicios presupuestarios al departamento competente en materia de cultura se le diera más dinero y como eso parece que en principio no lo veían viable a nosotros sí que nos parece oportuno poner un artículo y así se llevó a sesión de gobierno y al Parlamento de Navarra que diga que siempre habrá el presupuesto adecuado para dar cabida a todo lo que dice esta ley de derechos culturales de Navarra porque una ley que luego no podamos ejecutar en el día a día en su praxis sea con el resto de normativas sea como paraguas de todas las políticas culturales pues la verdad que se quedará en papel mojado y eso no es nuestra intención con lo cual ahí también veis cuestiones que tenemos de beneficios fiscales en Navarra las desgradaciones fiscales del cine como le sucede a otras comunidades autónomas tenemos las desgradaciones fiscales del mecenazgo cultural ahí hay un compromiso y así nos los pidieron los partidos políticos que incentivemos en Navarra el micromecenazgo que funciona bastante bien en la ley de mecenazgo cultural tenemos aproximadamente un millón seiscientos mil euros en donaciones por mecenazgo en contextos de política cultural donde no hemos estado acostumbrados a este tipo de visión y luego lo que tiene que ver con el patrocinio y ya acabo con las disposiciones adicionales bueno pues aquí teníamos varias cuestiones tenemos que hacer cartas de servicios en el plazo de un año esto los distintos los distintos servicios de la dirección general están en ellos cartas de servicios también estaba el cambio de la modificación del consejo de la cultura el consejo de la cultura y las artes como veis la implantación o implementación del portal digital de la cultura lo que nos decían que en seis meses teníamos que tener un proyecto y tenemos ya el proyecto encaminado se derogaban algunas otras disposiciones en este caso también estaba el tema del sistema bibliotecario y como comentaba Ania aquí es una cosa curiosa porque fue a solicitud de todos los grupos políticos del parlamento de Navarra porque el sector de la música en Navarra habló con todos los políticos y en la tramitación de las enmiendas hicieron la modificación de la ley foral que tenemos nosotros del 89 de espectáculos públicos y se modificó uno de sus artículos el que dice que los menores de 16 años podrán acceder acompañados digamos de sus tutores o de sus progenitores las disposiciones finales ya veis que son sobre la normativa fiscal y la disposición final quinta hablaba de la entrada en vigor que era el día siguiente de su publicación menos algún artículo los que tienen que ver con el acceso al patrimonio cultural que os comentaba antes tanto de titularía privada como de la iglesia que ahí como vamos a ir creando diferentes protocolos porque ahora estamos en el desarrollo de diferentes cuestiones que marca la ley ahí nos dábamos un plazo de un año y en principio pues es una ley y no es un unicornio dulce a veces para explicar pero sí que me gustaría trasladar que lo importante siempre es dar con esas personas claves en las administraciones que el ámbito jurídico el de la administración el técnico el creativo somos una cadena de valor en sí lo mismo que lo que al final llevamos a cabo con lo cual si damos con esas personas que de alguna manera nos permiten agilizar todas las cuestiones y tener un entendimiento común pues mejor que mejor y por mi parte nada más que muchísimas gracias aplausos gracias